Día a cada día tu vida es lupina, día a cada día tu vida es mentira Usa cultura pero siempre pierdes, no sabes qué pasa ni fuera que vives Así que abrochaos los pantalones, pues este de vida que viene se llama profesión de mente Dedicada a patria Día a cada día Día a cada día Día a cada día tu vida está con Edgar y Melton tiene mil consejeros, amen lo único que te habla Pichado tensos, fallo y mareando agudazos por el proceso de armuro que va a liben sol Para terminar, me sujare la enluga, para la extinción Huerzo de los, con el muerto, muerto de los, con el muerto ¡Sí! Jugamos, peor y gritos para terminar, por el mayor desistimiento del amor La visión nacional, interracional, para que el único paso tú le quedé, pues nada más Como su pobreza, que no sabéis lo que haces Profesión de vencer Huerzo de los, con el muerto, huerto de los, con el muerto ¡Sí! ¡Sí! ¡Vó! ¡Sí! Miren, huerto de los, con el muerto ¡ Harlem, huerto de los, con el muerto! ¡Fuerzo! ¡ border Día tras día tu vida es rutina Día tras día tu vida es mentira Usa cultura pero siempre pierdes No sabes qué pasa ni fuera te vives